Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Gol México. La selección mexicana de fútbol logró una hazaña que quedará grabada en su historia reciente, al remontar de manera increíble ante Honduras en los cuartos de final de la Liga de Naciones con Kaká 2024. En un juego lleno de promociones, el tri se impuso con un contundente 4-0 en el estadio Nemesio 10 de Toluca, revirtiendo el marcador adverso de 2-0 que la escuadra hondureña había conseguido en el partido de ida en San Pedro Sula. Desde el inicio del encuentro, el equipo dirigido por Javier Aguirre mostró su intención de no dejar escapar la clasificación. Con una ofensiva agresiva, México dominó las acciones y abrió el marcador temprano en el primer tiempo. La presión constante rindió frutos con goles claves que desarmaron la estrategia defensiva de Honduras, que no logró contener el vendaval ofensivo mexicano. La prensa y los programas deportivos en Honduras no tardaron en reaccionar a lo ocurrido en Toluca. Los comentarios fueron desde el reconocimiento al esfuerzo de la H hasta duras críticas al equipo por no haber defendido la ventaja obtenida en casa. En programas como fútbol a fondo y deporte total, algunos periodistas cuestionaron la falta de experiencia para manejar la presión en el segundo partido y lamentaron las oportunidades desperdiciadas en el primer tiempo. ¡Escuchemos! Voy a llorar. Eso, Beto. O si hay algunos de los aficionados que estaban negativos en cuanto a resultados. Lo comentábamos aquí el día de ayer, también el programa Justa Giovanni Gómez, pero no esperábamos que tampoco fuera tanta la humillación. Definitivamente que sí. Ya me había dicho José Velázquez que nos iban a pegar una vapuleada. Y le voy a decir algo, Cindy. El 4-0 es poco. Para que usted cuenta, las ocasiones de gol de México, ese 4-0 es bastante, bastante corto. Ese marcador era para 1-7. Para 1-7. Es que solo hubo un equipo. Hubo una caricatura de equipo en el campo. Beto, nos mantuvimos definitivamente. Llegábamos hasta media cancha. Solo veamos si lo vemos de la parte estadística. ¿Cuántas veces, cuántas ocasiones tuvo la oportunidad de Honduras de poder llegar al arco? En esta ocasión estuvo Memo Ochoa en el arco. ¿Y cuántas ocasiones llegó México al arco de Edric Menjilmar? Que si bien es cierto, hay algunos detalles ahí importantes a resaltar, pero nos salvamos. Nos salvamos de una bolivar. Las que atacó Menjilmar. Sí. No, si es que México desde el primer tiempo no pudo meter tres goles, hombre. Y fíjense que ya estábamos claros, lo comentábamos, que definitivamente hay muchas de las incidencias que iban a pesar en Toluca. Definitivamente la selección de México siempre ha estado por encima de la selección de Honduras en cuanto a calidad futbolística, en cuanto a técnica, pero no pensamos que la goleada fuera a Gustavo Beto de esta manera. Bueno, hemos caído cuatro goles a cero. No esperábamos este resultado. No esperábamos la diferencia tan amplia tras el partido del viernes anterior y tras el primer tiempo que se estaba desarrollando. Pero el segundo tiempo ha sido una historia completamente diferente. Creo que hemos caído agotados. Hay cambios que no hemos entendido, principalmente el de Juan Carlos Obregón. Y bueno, sobre el final, sobre el cierre de los últimos diez minutos, creo que México aprovechó un desplome físico absoluto, evidente, notorio del equipo nacional. Pero bueno, pero Honduras fue dominado desde que empezó el partido. Fue una amplia superioridad. Hacíamos aquí un comparativo con Jimmy. Nada que ver la cara de Honduras hoy, la versión que dio hoy a la que vimos el año pasado, donde se perdió 2 a 0, pero Honduras mostró un mejor nivel de competencia. Hoy hay factores que tal vez desconocemos, situaciones que se vieron en el partido, que Honduras no las pudo manejar, porque el partido estuvo 1 a 0, incluso en una buena parte del segundo tiempo. Y ahí está el desplome en la segunda parte. Es que la sensación de hace un año era muy diferente. Fue un dolor porque realmente sentimos que Honduras hizo los méritos como para clasificar. Tremendo partido, defensivamente muy sólido. México no tuvo tantas posibilidades, pero hoy desde el minuto uno México nos agarró y nos atacó. Y Honduras respondió poco. Con la pelota, poca conexión con los hombres de ataque. Y nos íbamos salvando, 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 hasta que no aguantamos más. Y sí, en el segundo tiempo, el gran desgaste que hicieron, no solamente hoy, también el viernes, toda la acumulación. Y sí, especialmente el cambio de Obregón es el que en todas partes se va a comentar porque entra por Ripalma y teníamos otras opciones. La cuestión es, ok, entra Obregón, pero tenía otras alternativas para cubrir esa posición. Y lo poco que hemos visto de Obregón, lo hemos visto como un centro delantero, no como un hombre, un volante por izquierda, un volante que vaya a apuntar a la marca. No, no lo entendemos el cambio. No, no pasa solo por ahí, obviamente. Al final México gana y gana bien. Acá no vamos a discutir nada. Sí, hay varias conclusiones. Es un elemento nada más. Hay que sacar varias conclusiones aquí. Son varias. A mí la verdad es que no me gustó el once inicial por la postura. Y no es que seamos los jugadores, sino que el equipo va a ir con la clara idea de defenderse. Pues para mí se defendió todo el primer tiempo. La idea era irse al descanso con el cero en la portería. Antes de que México marcara, Jamen Jibar había sido figura atacando dos muy buenos remates que eran de gol. Esa fue la postura de Honduras, que se encontró con una por ahí, una individualidad de Rodríguez que remató y Malagón, que las que intervino, lo hizo de manera espectacular en momentos claves del partido. ¿Por qué no me gustó el ingreso de Arboleda y de Palma como titulares? Porque nos quedamos sin banco. Y vamos a jugar al pelotazo, a buscar jugadores al frente que por lo menos estorben la salida y el plan inicial sea aguantar a México, porque creo que esa fue la postura. Pues yo creo que se pudo haber jugado. A mí me parece que la alineación, yo comparto en el tema, la alineación para mí era una alineación que yo creo que ya la manejábamos incluso, que iba a ser. Me parece a mí que no hubo un buen funcionamiento hoy del equipo. Es que en algún momento había línea de seis. O sea, Palma y Rodríguez en Aja, Rosales metidos también con los centrales. O sea, sí una postura bien, o sea, muy metidos atrás, pero cuando tuvimos la pelota así es que no conectamos. O sea, nosotros también nos imaginábamos otra cosa, tal vez el entrenador también. Ya en el campo, pues, se vio de que no existía esa confianza, esa salida. Lo que nosotros sabemos de qué pueden hacer. Si pesa el entorno, bueno, otra vez queda reflejado. Que es difícil ir a ganar a México. Bueno, solo una vez lo conseguimos, no queda reflejado. Como a México le cuesta venir a Honduras y sacar buenos resultados, a nosotros nos está costando ir a México y sacar un resultado planeado, porque esto tenía que ser un resultado planeado. ¿Cuál era? Perder por una diferencia menor a dos. O sea, perdimos feo. Perdimos feo sobre todo, sobre todo en segundo tiempo, sobre todo. Ahora, hay otra conclusión acá. México hizo ocho cambios respecto del partido del viernes anterior. O lo repitió tres jugadores. A lo largo de todo este proceso les he dicho a ustedes, mi punto de vista, no como verdad, sino que como una opinión mía, de que pues está costando encontrar. No solo el equipo ya se encontró, porque no hay más. Para México, este triunfo representa no solo el pase a la siguiente fase, sino también una inyección de confianza tras las críticas recibidas en torneos anteriores. La clasificación reafirma el compromiso del equipo por recuperar su prestigio en la región. En contraste para Honduras, la eliminación significó una dura lección sobre cómo enfrentar partidos de eliminación directa. Aunque la H mostró un gran nivel en el juego de ida, quedó claro que se necesita más consistencia para competir al más alto nivel. Mientras la selección mexicana celebra su pase a las semifinales, la afición y la prensa hondureña reflexionan sobre lo ocurrido en Toluca. Sin duda, esta serie dejó claro que en el fútbol no hay nada escrito hasta el último momento. Bueno mis amigos, dinos qué opinas sobre este partido y déjanos en los comentarios. Yo aquí me despido y nos vemos en una próxima edición. Hasta la próxima.